Atención a esta hora de la mañana, una información en exclusiva y muy sensible para la ciudad de Cúcuta. Esta fotografía que van a ver es de el exmilitar Andrés Medina. Ustedes lo conocen como alias El Capi. Fue noticia hace dos años, noticia nacional e internacional, porque fue uno de los autores del atentado con carrobomba a la Brigada 30 del Ejército. Alias El Capi era piloto de helicóptero del Ejército Nacional. Se recuerda que él piloteaba el helicóptero que aterrizó en una zona minada y que explotó. Ese señor fue sacado del Ejército. Después de ese atentado quedó con algunas fallas auditivas y el Ejército en lugar de darle la mano lo sacó, le dio la baja. El señor está metido o estuvo metido y fue capturado de hecho como autor de este atentado de carrobomba a la Brigada 30 del Ejército. ¿Por qué les digo? Y este señor está en lista de espera para ser extraditado a los Estados Unidos porque ese día dentro de las instalaciones de la Brigada 30 habían militares estadounidenses y esto le dio para que fuera solicitado en extradición por parte del gobierno americano. Pues bien, ¿cuál es la noticia y la información que le quiero entregar al presidente Gustavo Petro? Y le quiero decir desde la frontera al presidente Gustavo Petro que no extradite a Andrés Medina alias El Capi. Que Andrés Medina alias El Capi tiene información sensible y muy importante sobre la corrupción en Cúcuta. ¿Por qué? Nada más y nada menos que Andrés Medina fue el jefe de seguridad y escolta personal de César Omar Rojas Ayala. Fue jefe de seguridad de la alcaldía de César Omar Rojas Ayala. Fue escolta personal. Él sabe, entre algunos detalles, dónde están las caletas del señor César Omar Rojas Ayala. De dónde salió la plata para su finca multimillonaria en Chinácota, entre otras cosas. ¿Sabe cuál concejal de Ramiro Suárez llegaba borracho y hacía parte del movimiento de Ramiro Suárez y presidía las reuniones por Sky? ¿Sabe que el primero de enero del año 2020 en el apartamento o en la oficina de la avenida primera con calle 10 de Nelson Ovalles se reunieron los concejales para planear cómo desestabilizar el gobierno de Jairo Yañez cuando no tenía ni un día de inicio? Lo que sabe Andrés Medina sobre la corrupción del movimiento de Ramiro Suárez y de César Rojas sería un espaldarazo para la transparencia de nuestra ciudad. Por eso desde Cúcuta, un grupo de cucuteños, le vamos a enviar una carta al presidente Gustavo Petro para que pare esa extradición y más bien aprovechen la presencia de Andrés Medina en Colombia para que ayude a limpiar de tanta porquería la ciudad de Cúcuta que está plagada de corrupción. Conclusión en el tema de Andrés Medina alias El Capi, no lo extraditen porque César Rojas está temblando. Y Ramiro Suárez, también la información clasificada que tiene el exmilitar es para irse de para atrás. Ahí se la dejo presidente Gustavo Petro.